Alegre 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 vengo a cantar a tu vitaminación Alegre por tradición soy nacido en Nochislán Por eso canto orgulloso que viva mi tierra que no hay otra igual Alegre por tradición soy nacido en Nochislán Por eso canto orgulloso que viva mi tierra que no hay otra igual Viva mi tierra querida Con estos hombres de valor Vivan sus lindas mujeres Que hay en toda la región Viva mi tierra querida Con estos hombres de valor Vivan sus lindas mujeres Que hay en toda la región Alegre por tradición soy nacido en Nochislán Música 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 Música